Hoy vamos a hablar de compunción o arrepentimiento, esa palabra me dejó mucho, compunción, me dejó mucho porque significa sentimiento, dolor de haber ofendido a Dios, triste, te pones triste porque lo ofendiste O ofendiste a papá, mamá, pero en este caso vamos a hablar de la iglesia, en si es un sentimiento, es un dolor de haber ofendido a Dios, muy contrario a arrepentimiento Y este es el gran problema, que hay muchos obstáculos para llegar a un sincero arrepentimiento Dios, lo vamos a ver ahorita en la palabra, que es lo que pide y eso es exactamente lo que está pidiendo, un sincero arrepentimiento Pero nosotros a veces caemos en esta situación de compunción, nos duele haber ofendido a Dios, nos duele haber desobedecido, nos duele en si lastimar a papá, mamá Pues está bien que te duela, pero no es arrepentimiento, o cuando el hombre le falla a la mujer, no mi amor mira, yo te prometo, no me prometas nada, cambia Dice la mujer verdad, o sea ahí está llorando, no hombre mira yo me duele, ahora sí, ahora sí y pues nada, porque eso es una compunción Es un sentimiento de dolor, de haberte fallado, pero no es arrepentimiento Quiero recalcar bastante esta palabra, porque a lo mejor nosotros estamos en una ignorancia Estamos ahí estacionados pensando que ese es arrepentimiento, no es arrepentimiento Es muy diferente, la compunción en sí una vez más es un sentimiento, un dolor de haber ofendido o desobedecido a Dios Pero una vez más no es arrepentimiento, eso no es Eso está muy bien, está muy bien Porque verdaderamente en este caminar de tantos años en la iglesia, he conocido muchas personas Y han venido y mire desde que éramos hermanos que no era pastor Cuando íbamos iniciando, no hombre yo les prometo hermanos que ahora sí me voy a levantar Y ellos tienen esto, en sí cuando decimos compunción en parte es algo que te está punzando en tu corazón Que sabes que estás mal, es un sentimiento que te dice estás mal Y puedes llorar, puedes suplicar, puedes pedir perdón, pero no hay cambio ¿Por qué? porque no hay arrepentimiento Está muy importante esto, está muy importante esto Cuando yo lo comencé a ver así hermano Digo ay Señor es bueno esto para tu iglesia Y si por eso te lo estoy dando dijo el Señor Por eso te lo estoy dando A no quedar en esto solamente de lamentarte Porque no estás haciendo la voluntad de Dios Lamentarte, ponerte triste Porque le has fallado a Dios Cuando la persona viene y me dice Pastor fíjese que le fallé a mi esposa No, no le fallaste a tu esposa Primeramente le fallaste a Dios A Dios Obiscipesa la esposa puede decir le fallé a mi esposo No, el primero es Dios Y eso trae una vez más una lamentación Y a lo mejor nos ponemos tristes Lamentamos, lloramos, gritamos Ay ya no vuelvo, ya no vuelvo Pero resulta que no hay un cambio Porque esa persona cree que está justificado Reconociendo que pecó Reconociendo que estoy llorando Estoy muy afligido, estoy triste Porque he ofendido a Dios He desobedecido a Dios Estoy muy triste Eso no es lo que Dios demanda de ti Mira también la rebeldía Hay personas que cuando iniciamos en el Evangelio Somos un poquito rebeldes Somos un poquito o mucho rebeldes Porque traemos una vez más Unas ideas patentizadas Desde que tenemos su razón Y porque me tiene que cambiar el pastor Y porque me tiene que cambiar el maestro Y porque tengo que hacer lo que ellos dicen Nosotros no nos regimos Por lo que el pastor dice O por lo que el maestro dice O por lo que el predicador Si no nos regimos Por lo que dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios Me está diciendo Que es lo que tengo yo que hacer Y de mí depende Mire hubo allá en Israel El primer rey Saúl ¿Sabe que esta gente Vio que todo el mundo tenía rey? Los israelitas Y dijeron ¿Sabes qué? Samuel danos un rey ¿Pero para qué? Si Dios es su rey No, no, no queremos un rey Así como todo el mundo tiene un rey Y Dios ahí le dijo Bueno, ahí está este Saúl Era un alto así como un Ricardo Que ahorita salía todo así Amén Así era alto Dice que de los homos para arriba No había quien le ganara Era muy alto él Y resulta que Lo pone de rey Pero esta persona Tenía Un problema Era terco Y la obstinación de Saúl Lo llevó En sí A la derrota Era Muy Obstinado O sea Era terco Cuando estábamos En la escuela de primaria El profesor Nos ponía Un ejemplo Y nos decía No sean tan tercos Porque cualquiera Los puede cazar O sea Para pescar Pero por qué cazar Dice miren En África Para pescar los changos Hacían un agujerito Donde cupiera su mano Solamente En un árbol Y le ponían Unos cacahuatitos El chango Metía la mano así Y al agarrar Los cacahuates Hacía el puño Y comenzaban Pues suelta Los cacahuates Hombre Y te salvas No soltaba Los cacahuates Y así hay muchos Cristianos tercos Suelta los cacahuates Hombre Y todo va bien No pero por qué Si yo soy así Así nací Así crecí Por eso Si yo también así nací Y así crecí Pero ya Dios Dice que somos Unas nuevas criaturas En Cristo Jesús Suelta los cacahuates Dígale a su hermano No no se crea Se va a meter Un problema Dice Los cacahuates Si no me gustan Bueno las nueces Lo más importante En sí es que Mire Vamos a ver En 1 Samuel 13 Del 5 al 7 Nos va a hablar De la terquedad De este hombre Cuando eres terco Y no quieres hacer La voluntad de Dios Te va a ir mal Te va a ir mal Créemelo Y no te lo estoy diciendo yo Lo está diciendo La palabra del Señor Podemos estar en la iglesia Podemos en sí Reflejar O aparentar Que somos cristianos Y que andamos buscando La santidad de Dios Pero En mi corazón Está muy lejos Mire Entonces los filisteos Se juntaron Para pelear contra Él 30 mil carros 6 mil hombres De caballo Y pueblo numeroso Como la arena Que está A la orilla del mar Y subieron Y acamparon En Mijmas Al oriente De Abén El 6 Cuando los hombres De Israel Vieron que estaban En estrecho O sea hermano Por un lado Está ese ejército Grandísimo Que vamos a hacer Porque el pueblo Estaba en aprieto Se escondieron En cuevas Mira lo que hizo Este pueblo En lugar de hacerle frente Se escondieron En cuevas En fosos En peñascos En rocas Y en cisternas No les importó Nada Lo que querían Es esconderse Aquel ejército Tan grande Y vamos al 7 Y algunos De los hebreos Pasaron el Jordán A la tierra De Gad Y de Galad Pero Saúl Permanecía aún En Gilgad Y todo el pueblo Iba tras él Temblando Esta situación Estaba Hermano Pesada Pesada Y cualquiera Hubiera hecho Hermano Pues hasta ¿Qué voy a hacer? Dios me está diciendo Que espera el profeta Dios me está diciendo Que espera la bendición De él Y en cada problema Tuyo Cuando viene un problema Grande Y tienes una necesidad Económica Física Lo que sea ¿Verdad? Le vas a tirar a todo Pero espérate Espera en Dios ¿Cómo voy a esperar en Dios? La cosa está negativa No puedo esperar en Dios Espera en Dios Y le decimos Cada momento A cada uno Espera en Dios Es que para ustedes Es muy fácil No es fácil Para ningún hombre Esperar en Dios No es fácil Porque anteriormente Acostumbramos nosotros A resolver los problemas Nosotros mismos Pero ahora Hermano Es algo Difícil Esperar en Dios Si es difícil Pero no imposible En ese problema Que tienes Espera en Dios Mira lo que hizo Saúl Cuando vio hermano Que la gente Venía Una muchedumbre Detrás A atacarlo Uy tremendo hermano Vio el problema Muy grande Estaban temblando Todo el ejército De Saúl Y que vamos a hacer Mire Vaya es el versículo 8 al 10 Tremenda situación Y él esperó Siete días Conforme al plazo Que Samuel había dicho Mire a veces Le queremos poner Plazo a Dios Señor He esperado tantos años Y no me contestas He esperado tanto tiempo Y no me contestas Yo pienso Señor Que tú deseas Que yo actúe Y mire lo que está Hablando aquí Pero Samuel No venía a Gilgal Y el pueblo Le desertaba Comenzaba el pueblo Dice para todos lados ¿Sabes qué? Saúl Aquí nos vamos a morir Mejor me voy para la casa Y hay personas Hermano Que cuando viene el problema Vuelven atrás Y vuelven a hacer Lo que ellos quieren Y vuelven a hacer Lo que antes estaban haciendo Pero es peor Que la primera ocasión Porque la primera ocasión No conocías Lo que hoy conoces Y dice que cuando El enemigo Ve su casa limpia Va y trae siete más Peor que él Y los Y habita en esa persona Y hace cosas tremendas ¿Por qué? Porque él mismo Desertó Él mismo Rehusó Seguir adelante O esperar El milagro Que proviene De lo alto Y Saúl dijo Siete días Si no viene este hombre Y esta gente Nos está Ya por abordar Y nos va A aniquilar Mira el nueve Entonces dijo Saúl Traeme holocaustos Y ofrendas de paz Y ofreció el holocausto ¿Sabes qué? Aquí nadie profeta Aquí nadie sacerdote Traemelos Aquí te voy a resolver El problema yo Ahorita voy a resolver El problema Y se aventó Saúl Hacer lo que el profeta Tenía que hacer ¿Qué dice el 10? Y cuando él acababa De ofrecer el holocausto Aquí Samuel Mira que casualidad Venía el profeta Tan pronto terminó Tan pronto terminó De ofrecer el holocausto Venía el profeta Y Saúl salió A recibirle Para saludarle Inmediatamente Dijo déjame ir A saludarle El profeta Y decirle que Hice el trabajo Por él Cuando tu problema Es grande Espera en Dios Porque cuando Tú no esperas En Dios Tú le dices Al Señor Como el Padre Nuestro Hágase tu voluntad A un lado Que ahí va la mía Hágase tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra Pero aquí le decimos Al revés Hágase tu voluntad A un lado Ahí va la mía Y comienza a hacerse Lo que tú piensas Es que Dios No me va a dar Lo que yo le estoy pidiendo Es que Dios No me va a dar esto Es que Dios Lo he estado esperando Y no llega No es a tu tiempo Es al tiempo de Dios Dios te va a dar Si va a ser Una bendición Para ti Y al tiempo de Dios No te desesperes Pero este hombre Se desesperó Y actuó Él En lugar de dejarle El tiempo Al profeta Hoy en día Cuántas personas Hermano Toman la La iniciativa Para hacer lo que ellos Piensan que está bien hecho Al cabo es Dios sabe Y ponemos De cómplice A Dios Dios sabe Cuál Cuál es la intención De mi corazón El 11 y el 12 Hermano Mira la justificación De Saúl Y a veces le digo Él sabe Dios sabe Vamos a ver La justificación De Saúl Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? El profeta Y Saúl respondió Saúl es el rey Porque vi que el pueblo Me desertaba Y que tú no venías Dentro del plazo señalado Y que los filisteos Estaban reunidos En Mijmas El 12 Me dije Ahora descenderán Los filisteos Contra mí Aguilgal Y yo he implorado El favor De Jehová Me esforcé pues Y ofreció El holocausto Samuel ¿Cómo ves? Mi nombre Me esforcé Hay personas Que toman la iniciativa También para meterse En ministerios Que no les corresponde Hay personas Que en la misma iglesia Comienzan a pastorear Y comienzan A dar el mensaje ¿Quién te puso A ti? No sé si rapidito Podemos ir a Santiago 3.1 Fíjense muy bien Es lo mismo Que sucede aquí Dijo No venías La gente me desertaba Y sabes que Samuel Ofrecié el holocausto ¿Cómo ves? ¿Verdad que me aventé? Él esperaba Un reconocimiento Del profeta Mire Santiago 3.1 Lo que dice Hermanos míos No os hagáis Maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiré Un mayor condenación ¿Quién te puso Como maestro? ¿Quién te puso Para decidir aquello? Es una cosa Muy, muy delicada Hay una persona Que me dice Ay pastor Yo no sé Porque todos Vienen conmigo Y me dicen La situación Que están pasando Pues sabe por qué Hermana Porque a usted Le gusta mucho El chisme Simplemente Por eso ¿Y por qué No van con el pastor? Una vez le dijo Una hermana ¿Por qué no Vaya con el pastor? Ya sé lo que Me va a decir El pastor Si ya sé Y Lolo Me saca la Biblia Entonces Quieren ir Con personas Ay ¿Y qué más Hermanita? Pues mira Este De veras No me Hasta le ponen Sabor ahí Hermano De veras Sí No Y si te platican No pues platícame Por eso estoy aquí A esas hermanitas Dice Jesús Que son del ministerio De la comunicación Les encanta ¿Verdad? Por eso dice Tengan mucho cuidado Alcanzarán doble Condenación Una personal Y otra por meterte Donde no te llaman Eso fue lo que hizo Saúl Saúl hizo Veo el pueblo Desertar Y dijo Esto está muy delicado Y seguro Que el profeta Me lo va a agradecer Porque venía tarde Se le hizo tarde Fíjese muy bien Dios nunca llega tarde Ni nunca llega temprano Él llega a la mera hora Hermano Me gusta a mí Me encanta la puntualidad Porque tengo un gran ejemplo Que se llama Jesucristo Así es Gloria a Dios Él llega a tiempo Vamos más adelante Allá en primeros semanas Nos quedamos 13 Vamos al versículo 13 La consecuencia De la terquedad ¿A dónde llevó a Saúl? Si tú estás Teniendo un problema En ser terco Mira donde te va a llevar No solamente hermano El dolor de haber ofendido A Dios Sino también Ese obstáculo grande Que se llama Terquedad Ser obstinado Dice hermano Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Si tú sabes bien Que no te corresponde Si tú sabes bien Que es el tiempo de Dios No es el tiempo tuyo Locamente has hecho esto No guardaste el mandamiento De Jehová tu Dios Que Él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado Tu reino Sobre Israel para siempre Pero no fue así Lo dejó Como en stand by Viene la segunda vez Y Dios le había ordenado Ve Y derrota Todo el habitante De este reino Todo Al rey Y a todos Pues allá hermano Allá viene con el rey Y el ganado más gordito Se lo trajo La terquedad El ser obstinado Te lleva a obedecer a medias Obedecer a medias Eso ahí se encuentra Adelantito En capítulo 15 Versículo 18 al 20 Miren lo que Dios Le había dicho Jehová te envió En misión Y dijo Ve Destruye los pecadores De Amalek Y haz desguerra Hasta que los acabes Porque pues No has oído La voz de Jehová Sino que Vuelto al botín Has hecho lo malo Ante los ojos De Jehová El 20 Y Saúl respondió Samuel Antes bien Miren Miren Fíjese muy bien Quiso él Justificarse Quiso él Verdad Decir yo estoy bien Delante de Dios Yo no sé por qué dicen Que estoy mal Yo no sé Miren muy bien Dice Antes bien He obedecido La voz de Jehová Y fui a la misión Que Jehová me envió Y he traído a Gag Rey de Amalek Y he destruido Los amalecitas Dios te dijo Todos La terquedad Te lleva A obedecer A medias Y esto No le agrada A Dios No le agrada Fíjese muy bien Hermano Esto Después Él Siente Compunción Siente Él Un sentimiento Que ha fallado A Dios No le puedo leer Todos los capítulos Verdad Ahí en su casa Léalos Pero Saúl le dice A Samuel Está bien He desobedecido A Dios Aleluya Haber dicho Samuel Este terco Ya reconoció Verdad Este terco Ya reconoció Pero la cosa Hermano Es que Cuando tú Reconoces Que has Ofendido A Dios Cuando tú Tienes este Sentimiento De culpa Una vez más Cuando tú Lloras Cuando tú Te pones triste No es Arrepentimiento El arrepentimiento Es cambio De mentalidad El arrepentimiento Es cambio De actitud El arrepentimiento Es cambio De vida De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas Son hechas Nuevas Así dice La escritura Así lo dice Que haremos Mira el 22 Lo que a Dios Le complace Y Samuel Dijo Se complace Jehová Tanto en los Holocaustos Y víctimas Como en que se Obedezca A las palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar Atención Que la grosura De los carneros Dios no le importa Nada de lo que Tú le puedas dar Dios quiere Tu obediencia Él quiere Que le obedezcamos En todo Que no seas Rebelde No seas Térrico Porque eso Te va a llevar A la destrucción Y piensas Una vez más Cuando te pones Triste Cuando te pones Lloroso Piensas que eso Es arrepentimiento No es Estás igual Aleluya Con una men Sigo adelante Aleluya Judas Después de andar Con el maestro Después hermano De estar en bautizo Después de estar En sanidades En resurrección De muertos Tantas cosas Que estuvo Judas Traiciona Al maestro Y lo vende Por 30 monedas De plata Y él va Con los sacerdotes Y le dice Estoy totalmente Dice convencido Que he entregado A un justo A un inocente Hay unas traducciones Que dicen Y Judas se arrepintió No se arrepintió Porque si se hubiera Arrepentido No se hubiera horcado Él no Él reconoció Que hizo mal Pero no es Todo lo que se necesita Él necesitaba Arrepentirse Nunca se arrepintió Cambio de mentalidad Cambio de actitud Él reconoció He entregado A un justo A un inocente Vamos a ver aquí Más adelante Arrepentimiento Es cuando usted cambia En primera De Tessonlicenses 1.9 Hay un testimonio Muy bonito Que Pablo Escribe Y dice Porque ellos mismos Cuenta de nosotros La manera en que Nos recibiste Y como os convertiste Mire Fíjese muy bien Como te convertiste De los ídolos A Dios Vio que hubo un cambio Vio que hubo un cambio Y lo vieron Lo notaron Para que hay este cambio Para servir al Dios Vivo y verdadero No para decir Soy cristiano Estar haciendo lo mismo Y querer sacar Y querer sacar Ventaja de aquello No Para hacer lo que yo quiero Esto no es bíblico Esto es de la carne Mire Como os convertiste De los ídolos A Dios Anteriormente Tenía muchos ídolos Algunos Pero nos convertimos A un solo Dios Verdadero Para que Para servir Al Dios vivo Y verdadero Sírvele de corazón Viene un arrepentimiento Sincero Viene un arrepentimiento Sincero Cuando nosotros Hermano Queremos Totalmente Ser diferentes Es cuando La gente va a notar Que no Hemos arrepentido Juan el Bautista Decía Mira la importancia Del arrepentimiento Arrepentimiento Cuando nosotros Lo escuchamos En el castellano Que es el idioma Que hablamos Castellano Si me entienden Cuando nosotros Lo leemos Arrepentimiento Es muy diferente A lo que significa En griego En el griego En sí Esto es Cambio de mentalidad Que tiene que ver Cambio de mentalidad Con arrepentimiento Es que es La única evidencia De que tú Estás arrepentido Cuando tú Cambias de vida Cambias de actitud Cambias de pensamiento De otra manera Nomás estás Convencido De que le fallaste A Dios Quiere ver una cita Hermanos Miren Hechos 2.37 Y 38 Miren Estas personas Después de que Crucificaron al Señor Jesucristo Sentían dolor Sentían unas punzadas Fuertes En su corazón Al oír esto Se compungieron De corazón Ahí está la palabra Ahora Esto es Se sintieron culpables Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones Hermanos ¿Qué haremos? Fíjense muy bien Está bien Nos sentimos culpables Pero ahí nos quedamos ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Miren lo que Pedro Les dijo En el otro versículo Arrepiéntense Cambien mentalidad Cambien de vida Cambien de actitud Cambien de vocabulario Y bautícese Todos en el nombre De Jesús Porque ellos no aceptan A Jesús como el Mesías Y muchos todavía Judíos no aceptan A Jesús como el Mesías Tremendo Entonces tendrá Importancia El arrepentimiento Claro Sin el arrepentimiento Una vez más Es imposible Agradar a Dios No podemos agradarle a Dios Miren muy bien Lo que decía hermano En el Jesucristo también En Marcos 1.15 Miren lo que Juan el bautizaje Hasta lo dijo Los apóstoles Lo decían Y ahora el Señor Jesucristo Diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creed en el Evangelio ¿A dónde nos lleva Todo esto? ¿A dónde nos lleva Todo esto? A que no nos quedemos Solamente En lamentar Que hemos fallado A Dios Que aquello sea Un paso Para ir Al arrepentimiento Que aquello sea El llorar Porque he fallado A Dios El sentirme culpable El sentirme triste Le he fallado A Dios Le he fallado A mi esposa Le he fallado A mi esposo Le he fallado A mis hermanos Le he fallado A mis padres Pero mayormente Pero mayormente Le he fallado A Dios Eso que te lleve A un sincero Arrepentimiento De otra manera Te voy a decir Lo que dice La escritura No entrarás Al reino A los cielos La compunción Lamentarte Por haber ofendido Dios No te deja Entrar al reino No, no Eso te puede Llevar A un sincero Arrepentimiento Para entrar Al reino A los cielos Uy tremendo Mire vamos a terminar Con Proverbs 28 13 Aleluya El que encubre Sus pecados Que dice No prosperará No puede No está hablando De materiales Cosas materiales No Está hablando De cosas espirituales Aquel que encubre Sus pecados Aquel que es rebelde Y no quiere reconocer Que es rebelde Aquel que es terco Y no quiere reconocer Que es terco Dice No prosperará O sea No puedes crecer Una vez más Que la compunción Te lleve A lamentarte Que ofendiste a Dios Pero a un sincero Arrepentimiento Dice Más el que confiesa Sus pecados Claro Y se aparta Dos Segundo paso No es aquel Que lo confiese Como pensábamos En una casita Todos los fines de semana Estos son mis pecados Bueno Andale La misma penitencia Pero seguíamos Pegor hermano Siguíamos igual Entonces aquí Lo que dice la escritura Aquel Gloria a Dios Que confiesa Sus pecados Y se aparta De ellos Alcanzará misericordia Que es misericordia Virtud que impulsa Perdonar Eres perdonado Y esto es Por los méritos De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo